Soy mitad brasilera, mitad argentina. Por primera vez, tiempo de cocinar. Ok, Sofía. Sofeli también. Tenemos capitana. Soy muy exigente conmigo. Sofía, corre vos. Qué carita de seria que tenés aquí ya. No me gusta verte así. Es excepción. Solo eso. Tenemos una ganadora que es Sofía. Sofía no puede ser eliminada de la competencia. No hay más equipo rojo, no hay más equipo verde. ¿Cómo vas? Esto que lograste. Es muy difícil y lo lograste. Arranca una nueva etapa en el Gran Premio de la Cocina, el cuadrangular. Estoy un poco realizada. Esto es mágico. Son finalistas del Gran Premio de la Cocina. Trabajé mucho para llegar hasta la final. Me encantaría que esté mi papá para compartir esto, pero todavía no.